¿Qué es el pueblo reño? El pueblo reño trasladando la voz del pueblo canario. Eso ha hecho que hayamos podido rivalizar casi idénticos resultados que en diciembre nos otorgaban el senador, como ha sido ahora en el mes de junio, el tener a Pablo que esperemos sea un hombre clave en la política nacional a la hora de poder dibujar el papel que Canarias evidentemente tendrá que tener en el contexto nacional y en el europeo. Gracias. 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 Gracias.